Perdona que entré sin llamar, no es esta la hora y menos el lugar. Tenía que contarte que en el cielo no se está tan mal. Mañana ni te acordarás, tan solo fue un sueño te repetirás. Y en forma de respuesta pasará una estrella a fugar. Y cuando me marche estará mi vida en la tierra en paz. Yo solo quería despedirme, darte un beso y verte una vez más. Promete que serás feliz, te ponías tan guapa al reír. Y así, solo así, quiero recordarte. Así, como antes. Así, adelante. Así, vida mía mejor será así. Ahora debes descansar, dejé a que te arrope como años atrás. ¿Te acuerdas cuando entonces te he cantado antes de ir a acostar? Tan solo me dejan venir dentro de tus sueños.